Yo soy de Buenos Aires y hace más de 50 años que venimos acá. Yo aprendí a caminar en la casa de acá de Santa Rosa y bueno, todos los años venimos. 15 días, 20 días, un mes, depende. Hoy está hermoso, la verdad, el día, el río, todo, ¿no? Hoy está divino y bueno, hoy la trajimos a mamá acá al agua que tiene 98. Contá vos, Sabu. 98. 98 años disfrutando del río. Pirulo, sí, 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 querido. Hace tantos años que vengo acá que me conozco todo de memoria, pero la memoria me falla también. ¿Ah, sí, también? De vez en cuando un poquito, pero estoy feliz, feliz. Lo que no se olvida es disfrutar del río de acá, me parece. Y no, esta temporada casi no he venido, es la primera vez que vengo acá al agua. Y como verán, son aguas muy rejuvenecedoras las de Santa Rosa del río. Porque son 98 añitos los que cumplió mamá, ahora hace poquito. Así que eran tres hermanas, mira. ¿Dónde? Dalma C. Vélez. Ajá. Villa María. Y yo de Hernando. Ay, ¿qué es esta unión de amigas? ¿Cómo es? Sí, pinto. ¿Pinto así? Quinto. Ajá. Y era una salida de amigas, vacaciones, ¿qué están haciendo? ¿Cuánto tiempo? Cinco días. ¿Todo iguales o no? Lo mismo. ¿Irían todas juntas? Sí. ¿Son amigas de toda la vida? ¿Cómo es? No, yo a ellas las conozco hace... no llega el año, pero... Sí, hace poco, pero no hacemos. Estamos de Galve, Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. ¿Cuándo llegaron, cuándo se van? Llegamos el martes y hasta el sábado nomás, cortita. ¿En qué se quedan? ¿Departamento, cabaño, hotel? Estamos alquilando un departamento acá, unas cuadras, cinco cuadras más o menos. Lindo. ¿El río, hermoso? Hermoso, hermoso. Muy lindo. Primero habíamos ido a un lugar que no era tan lindo. Ajá. Hay que buscar, hay que buscar. Elma de todo. Viene muy bien, hemos comenzado el año con muy buenos porcentajes de ocupación, un 80% el primer fin de semana. Durante la semana continuamente llegó mucha gente y ahora para el fin de semana tenemos más del 90% de reservas, así que muy bien, muy optimistas para toda la temporada. ¿Qué está eligiendo hoy en día el turista? ¿Más cabañas, departamentos, hoteles? Mirá, la familia por ahí se acomoda mejor en una cabaña donde tienen todo y por ahí las parejas o alguien que viene por menos noches elige más el hotel. Pero la estadía promedio a nosotros nos da cuatro noches y sí es nuestra principal oferta. Casas apart, cabañas principal, alojamiento, por ejemplo, en una casita que nosotros desde la Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad registramos y damos la garantía de que está todo bien para poder alquilarse, van desde 3.500 pesos en adelante. Después hay cabañas para 6, 80, 90 mil pesos casi, ¿no? Pero bueno, todo eso que queda en el medio, hay alternativas, eso es lo que te quería decir, de que todos encuentran algo acorde a su bolsillo y que nos usen también como fuente de información para asesorarlos y que encuentren lo que tiene lugar.